Hola, buenas tardes. Sí, como lo ristero y dije recién en una radio, nosotros venimos en Alza, con Colo-Colo creo que hicimos un buen partido. Lamentablemente no pudimos concretar las ocasiones de gol que tuvimos y hoy día que os he demostrado que prácticamente tuvimos el mismo desempeño y gracias a Dios salieron los goles y pudimos sumar de A3, que también nos veníamos sumando de A3 hace muchas fechas y creo que hoy día que os he demostrado que el equipo tiene ganas y quiere salir de la posición en la que está. Qué remate que sacaste dentro del sombrero. Sí, gracias a Dios se dio la oportunidad de que pudiera patear y con la posibilidad de hacer el gol, así que contento por el tema que dije recién. Estamos todos comprometidos de sacar a Cobresal en la posición en la que está y que os he demostrado que el equipo tiene hambre y tiene ganas de sumar. Es un embeño importante de ánimo este que da, este triunfo. Ya se había jugado bien contra Colo-Colo y hoy se ratifica con este triunfo. Sí, sin duda nos quedan tres fechas, dos en casa y una afuera y creo que de esas tres fechas tenemos que ganar dos partidos para salir de todo lo que es la posición baja y ya sumar de la mitad hacia arriba. Ojalá que esté escuchando a mi señora, a mis hijos, que este triunfo también es para ellos, que están en las malas y en las buenas, siempre están ahí y ojalá que esté escuchando, que estoy muy contento de que hayamos ganado y ese triunfo es para ellos. ¡Gracias a ti!